Estamos promoviendo una industria con muchísimo futuro. Usted tiene que tener en cuenta también que nosotros, dentro de las potencialidades que tenemos como país, justamente es una enorme cantidad de litio a procesar. La posibilidad de seguir cuidando el medio ambiente es fundamental. Y me parece que es aprovechar el conocimiento también que surge de tener personal especializado por la promoción que se vino haciendo de carreras e ingeniería, sobre todo que en gobiernos anteriores se becaron y que nosotros pretendemos que hoy toda esta capacidad sea usada para avanzar técnicamente, pero en producción nacional sustituyendo, por supuesto, importaciones y el consumo de combustible fósil.